Muy buenos días, les doy la más polémica de medidas. Hoy día miércoles 14 de mayo de 2023 a las 9.43 del día de hoy nos unimos para la apertura de las propuestas de la institución pública de CUERN-DEL 006-123 para la adquisición de 2.912 toneladas de asfalto. A continuación, les doy el técnico de González Gómez. ¿También está diciendo, por favor? María Rubalcaba, Quijas. Presente. Llanos, José Luis Hernández, Sultés. Presente. Llanos, José Luis Hernández, presente. Llanos, José Luis Hernández, presente. Presente. Bien, ahí está con Llanos, María Rubalcaba, en esta apertura de las propuestas de la institución pública. Bien, le pido a la secretaria que un poco pase a invitar a hablar a los proveedores de la institución pública. De parte de la empresa Asfaltos Guadalajara S.A.P.I. de S.B., nos visita el representante Santiago Humberto Rojas Hernández. Pasa al frente, profesor, por favor. Gracias. Pasa al frente, profesor, por favor. Pasa al frente, profesor, por favor. Propuesta técnica y económica. Constancia de situación fiscal. Corte certificada de la acta. Identificación oficial del representante legal. Anexo 1, propuesta técnica. Corte certificada de la acta. Corte certificada de la acta. Corte certificada de la acta. Anexo 3, carta de la acta. Anexo 3, carta de proposición. Anexo 4, de acreditación. Anexo 5, de aclaración entregar a no producciones proveedoras. Pasa. Se pasan sobre la propuesta económica. La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.683.553.64 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.683.553.64 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.683.64 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.683.64 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.643.643.64 La propuesta económica de esta empresa es de la cantidad de 4.583.643.653.64 La empresa y constructora Miami SDSB Les muestro el sobre Para su apertura Mahomi Constructora Constructora Carta 2 Para la participación del acto Carta 1 Estancia de situación fiscal Carta 3 Carta constitutiva No sea representante legal Anexo 1 Propuesta técnica Currículo de la empresa Carta 4 De compromiso de entrega Carta 5 De compromiso de precio fijo Carta 6 De garantía de productos y servicios ajustados Opinión de cumplimiento Con fecha de 20 de abril de 2023 Anexo 3 Anexo 4 De acreditación Anexo 5 De acreditación de la economía de corrupción 323 mil 580 pesos 8 millones 323 mil 580 pesos Moneda nacional neto Paso el documento Para su pierna Paso el documento para su pierna Gracias 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 Bien Aperturando ya las propuestas Pasaremos entonces a la redacción del acto Para lo que pido Un receso para poder Con esta apertura de propuestas De la gestión pública local ADQLPL 006 mil 580 Para la edición De 2 mil 900 Dos por el largo espalto Hoy día Miércoles 14 de junio de 2003 Al inicio de esta grabación Tuve una ropa en el mes Comenté que es 14 de mayo Y fue Enticular En este código de este dato Entonces 14 de junio De 2020 Pido entonces A nuestro receso técnico Tom de lectura del año Por favor Siendo las 9.42 horas Desde el 14 de junio Del año 2023 En la sala de juntas De la dirección De la Proveduría Municipal Ubicada en el local 7 De la central caminada Tecotecano Morelos Jalisco Dio inicio La factura de propuestas De la gestión ADQL Diagonal ALPL Diagonal 006 Diagonal 2023 Adquisición de 2.902 toneladas De asfalto Estando presentes Los servidores públicos E integrantes Del comité de adquisiciones La bienvenida Estuvo a cargo De la retidora Irma Yolanda García Gómez Quien concedió El uso de la voz Al señor Nuestro Gómez Martín Presentando a los asistentes Y las propuestas Que se inscriben A continuación De la empresa De la empresa Asfalto Guadalajara S.A.P.I. D.C.B. La cantidad De 4.683.553.64 Pesos Moneda Nacional Neto Y de parte De la empresa Mahomi Constructora S.A.D.C.B. La cantidad De 8.323.580 Pesos Moneda Nacional Neto Se manifestó A los presentes Que posteriormente El H.Comité de adquisiciones Con base En el capítulo 17 El reglamento De adquisiciones Para el municipio De Parteras de Morelos Jalisco Analizará cada una De las propuestas Tomando en cuenta Los conceptos solicitados En el anexo 1 De las bases De la presente licitación A través de la dirección De prohibida municipal Dará a conocer La empresa Que de acuerdo Al pliego De especificaciones Sea la mejor opción Teniendo carácter De inapelable El día Miércoles 14 de junio Del presente año Y punto De las 16 horas Y será publicada En la página www.tepatitlan.gov.mx Diagonal Proveduría Diagonal Licitaciones Siendo Las 9.56 H.O.R.A.D.C.B. Se dio Por terminada La acción Cumpliendo Con lo estipulado En la canalización De la licitación A la de la ciudad Diagonal LPL Diagonal Social S.A.D.C.B. Diagonal 23 Si están De acuerdo Con la lectura Del acta Por favor De levantar Su mano Entonces A continuación Le damos Seguimiento Con las firmas Del acta Y S.A.D.C.B. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!